Mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica comparte el malestar del BID en Honduras, quien denuncia que no se le ha dado la seriedad del caso al rescate de la estatal eléctrica. Nuestro compañero Luis Turán nos da a conocer estas reacciones. Así es, muchas gracias compañeras. En el estudio, el representante del BID en Honduras, Eduardo Almeida, ha manifestado que lamenta que no se le esté dando la seriedad del caso al rescate de la ENE. Me encuentro con Ángel Hernández, que es miembro del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica. Y Ángel, ustedes comparten lo que ha manifestado don Eduardo Almeida, que mientras se sigue hundiendo la ENE, pues este plan de rescate quedó en nada. Bueno, nosotros como sindicato, licenciado, hemos venido planteando que de veras hace falta un liderazgo desde la gerencia del ENE, respaldado por el presidente o por el gobierno, en el sentido de darle una orientación del rescate financiero y operativo del ENE. Ya hay una ley general de la industria eléctrica aprobada en el 2014, estamos en el 2020, por finalizar el 2020, y no se ha llevado a cabo ninguna de lo que dice la ley de la industria eléctrica. Nosotros lamentamos de veras que carezcamos de liderazgo y de decisiones, de tomas de decisiones que afecten el desarrollo o la operatividad del ENE. Imagínense, hoy hay aprobado unos contratos de energía que están fuera de base, donde ya la ley general de la industria eléctrica manda, que es la CRE, que establece las bases, que aprueba los contratos, los contratos en base a las oportunidades de mercado. Entonces, nosotros estamos viendo aquí que la ENE, con estos contratos, con estas acciones, no vamos a salir adelante, más bien se está hundiendo financieramente, operativamente, y más, que estos proyectos que son del gobierno, como Patuca, que no entran al mercado de la demanda. Entonces, me parece a mí que estamos aquí ante falta de una política estratégica y realmente fuerte, decidida, al rescate del ENE, para que no golpee las finanzas del ENE y también del pueblo hondureño. Gracias, Ángel Hernández, miembros del Sindicato de Trabajadores de la ENE, ya han escuchado ustedes, ellos también lamentan esto, que no haya, pues, este dinamismo para poder rescatar a la ENE, mientras tanto, se sigue hundiendo. Con esto, retorno nuevamente al estudio.